Música Este es pa' que muevas las Pompis Este es pa' que muevas las Pompis Witness Mat锁 Chótalo voy, piétalo, pátalo, mandalo María le gusta, Karen si le gusta, run Ellen si le gusta Para que vaya le gusta, y ahora si le gusta, todo dice menos, pa' ti te gusta el juego. A Katy le gusta, Wendy si le gusta, Muffer le gusta, Valentina le gusta, Carla le gusta, Bianca si le gusta, todo dice menos, pa' ti te gusta el juego. Prétalo, si le gusta, brózalo, si te gusta el juego. de este paso, rota el olor, apriétalo, apriétalo. No te desata, que esto te arrebata, sé que a ti te gusta, sé que esto te mata, presta atención, déjate llevar. Lo echamos suavecito y échate pa' atrás, échate pa' atrás. Apriétalo, échate pa' atrás, con la mamarrilla, apriétalo, con la mamarrilla, échate pa' atrás, te gusta algo. No te desata, que esto te mata, presta atención, déjate pa' atrás. No te desata, que esto te mata, presta atención, déjate pa' atrás, que siga la lista. A Cindy le gusta, a Nelly si le gusta, a Milagro le gusta, a Emily le gusta, a Pati le gusta, a Mayra si le gusta, que te dice que no. A ti te gusta el juego, a Mona le gusta, a Letty si le gusta, a Evelyn le gusta, a Roxana le gusta, a Lady le gusta, a Michelle si le gusta, que te dice que no. Pa' tu te gusta el juego. A Prentalo, con la mano arriba, Pártale, Pártale, Pártale. Te muevas, ántale, échate pa' atrás Mamá, tú te crees especial Para eso, la de ti DJ, que es Tronix, que no puede Vamos a bailar Perreo 24-7